Un duero de picheo entre el surbefren Delgado y Alfonso Sánchez, Delgado que llegaba con récord de dos ganados, tres perdidos, Sánchez con récord de un ganado y dos perdidos. Un encuentro que desde el principio estuvo disputado con buenas jugadas a la defensiva y ofensivamente hablando, en la tercera entrada todo empezó a funcionar para una y otra escuadra. Primero Mexicali se pone al frente en el marcador, en la tercera entrada envasándose Ramón Urias y llegando el batazo de Rola a las paradas cortas de Ramón Ríos para que Mexicali se pusiera al frente al son de una carrera por cero. Sin embargo en el cierre los venados vendrían a responder. Ember Gómez con este doblete por el jardín izquierdo, lejos del alcance de Ricky Álvarez, anotaba León, anotaba también Tito Polo y Corey Brown. Las tres en el cierre de la tercera entrada, regresando y reaccionando los venados al ataque que tuvo el equipo de Mexicali. Sin embargo en la séptima quiso armar algo el cuadro de Mexicali, sin embargo el picheo, otra vez el picheo vuelve a sacar a flote a los venados. Este es el ponche sobre Luis Juárez de parte de Barraza, un ponche del tamaño del estado de Sinaloa, el out que sacó Barraza en ese momento y en octava Mexicali buscó e intentó pero simplemente no pudo con el picheo de los venados. Es para preocuparse por el equipo de Gil Velázquez porque en la sexta, en la séptima y en la octava tuvieron a corredor a 90 pieta la registradora pero no llegó el bateo oportuno. Luis Heredia desentonando en el relevo pero buen trabajo de Barraza, también Arturo Barradas y la novena entrada con Roberto Espinosa. Llegando a su segundo salvamento en la campaña, sigue la efectividad siendo un factor importante en el trabajo de Roberto Espinosa. Aquí tenemos el out 27, la rola por tercera asegurando en el tiro Eber Gómez, 5-3 el camino. La victoria, tres carreras por una a favor de los venados de Mazatlán, con ello ganan la serie dos juegos a uno.